El Campeonato de Fútbol Plus 50 del Barrio La Floresta, lleno de muchas emociones y de gran juego colectivo, ha llegado a sus instancias de semifinales, programadas para este fin de semana, luego de varios partidos reñidos y donde se dejó el todo por el todo en cada competencia. Y estamos ante la presencia de grandes encuentros deportivos que prometen un buen pronóstico de goles y de agradables propuestas de juego en la recta final de este campeonato. Freddy García, organizador del evento, dio más detalles de este torneo. Seón para este fin de semana, sábado, el primer partido a las 4 de la tarde, el segundo a las 6 de la tarde. Ya por lo menos tenemos el equipo de Unión Mandalena, por ser primero en las dos primeras vueltas, que son la etapa eliminatoria, ganó 200 mil pesos. De ahí también se definió la valla menos vencida, que quedó a nombre del equipo Villofútbol Club. El goleador sí va hasta el final, pero el goleador ya pues nadie lo alcanza. Tiene 36 goles y los que lo siguen llevan hasta 18, que es Carlos Mario Guerrero del equipo de Unión Mandalena. Además, dio a conocer cómo se llevaron a cabo las respectivas premiaciones del torneo. La premiación es en efectivo, estamos hasta ahorita unos equipos que hacen falta por cancelar ya de inscripción, no tanto sino de arbitraje, W y otras cositas más, entonces para sacarla, pero la premiación es en efectivo para los cuatro equipos y para la valla del goleador. Adicionalmente, dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de semifinales. Combo de Villo con La Floresta. O sea, juega el primero con el cuarto, que el primero es Unión Mandalena con Muñeco, el segundo es Villo y el tercero es La Floresta. ¿Me recuerda los horarios de los partidos? Cuatro de la tarde y seis de la tarde. Cuatro de la tarde, Villo Fútbol Club contra La Floresta, seis de la tarde, Unión Mandalena versus Combo Muñeco. Están cordialmente invitados porque son unos clásicos buenos los equipos a esta altura, se han considerado bastante, bastante, bastante los cuatro equipos. Y por último, concluyó con lo siguiente. Estos cuatro equipos tienen la mayoría de jugadores, sobre todo Unión Mandalena y Combo Muñeco, muchos jugadores de bastante renombre y han hecho mérito para estar allá. Por eso, hacemos la invitación a la comunidad del Barre La Floresta para que vayan y disfruten de muy buenas propuestas de juego en correspondencia a los partidos de semifinales de este campeonato, que funciona para el entretenimiento y el desestrés.